Saludos Darje, somos Masacre, un saludo para la página de Rock Metal en Perú, Darje. ¿Cuál es el punto de ello? ¿Qué ofreció la gente, el público, la emoción del Rock Metal peruano? Bueno, para nosotros fue muy emocionante volver y realmente era como lo esperábamos también. Era un concierto, digamos, en la vez del viejo público de México, que nos tocó para mí una primera vez. Y también esa parte del nuevo público, esa nueva semilla que existe y que está saliendo ahorita en el metal sudamericano. Fue bueno también haber compartido, haber mostrado la banda y haber, pues, le mostrado a toda la gente, porque somos una banda considerada una banda de culto, una banda seria, una banda honesta, que ya estaba por más de 20 años tocando y para nosotros fue muy grato volver a Perú, porque sabemos que es una decena que está creciendo. Los años en mi país están predominados y esto se llama TIEMPOS. TIEMPOS. Puro Perú con odio tiempos De guerra Es maravilloso que haya gente nueva buscando y enterándose de lo que sucedió en los 80 y principios del 90 Alimentándose de eso para ser mejores metálicos Me parece que es muy bueno que eso pase Y muy justo porque las bandas han trabajado demasiado duro durante muchos años Para que la gente nueva lo conozca también Para nosotros es muy positivo que después de 20 años todavía la gente se interese por ¿Ustedes han visto ayer, creo, gente joven que correa sus clientes y de sistemas? Eso para nosotros es muy emocionante, estar ahí tocando, ponerle el micrófono Ver qué cantan las canciones Pero es que tienen la misma emoción que sentían en los años de oro No, yo creo que cada vez es mejor y cada vez es más Porque con el tiempo como que eso se vuelve como una necesidad también un poco Como de llegar a los conciertos y sentir que el público todavía está con nosotros Es necesario Y de hecho que estamos, Juan Perón, están agradecidísimos de que regresen Ya han sentido ayer y la sensibilidad de ese tiempo Y después de cuántos años regresan y siguen con ese libro Y los que más están ahí Bueno y también es porque la banda yo creo que se para en escena y muestra Que es una banda que lo hace con pasión, con gusto, con honestidad también un poco Y que realmente estamos entregándolo todo porque realmente es nuestra vida Es como lo que nos hace también respirar y vivir y como que de cierta manera hace que no nos veamos tan viejos aún Es pasión pura como dicen, todo está allá acá Todo eso rejuvenece y hacerlo lo que uno le gusta pues realmente a mí nos divierte ¿Están poniendo una nueva producción, un nuevo trabajo, sus proyectos futuros? Pues ahorita estamos como preparando lo que es el nuevo material Un material que casi que ahora en este viaje estábamos como casualmente definiendo el nombre Y se va a llamar Violet Es un trabajo que cuenta con ocho canciones Más dos bonos que pensamos incluir Es un trabajo realmente que es como si fuese una parte de la mezcla de lo que fue ese masacre Desde el principio con Reckin A una mezcla de un masacre con ese último álbum que hicimos que la Jotaldés Es como darle ese equilibrio Y mantenernos como muy honestos y muy fieles al verdadero diario No de pronto como siendo muy conservando eso Claro, porque es la esencia Esencia, sí, muy importante De hecho, es una celebración. Claro, y de verdad que estamos muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos con Perú, con el público de Perú, con los organizadores, con toda la gente que estuvo ahí todo el tiempo apoyándonos, pidiéndonos fondos, pidiéndonos las firmas, comprando nuestro material. De verdad que estamos con una inmensa gratitud y lo que esperamos es poder volver nuevamente cuando hacía un próximo álbum y poderle invitar a la gente, los que no fueron, los que se perdieron en este show, pues que la próxima vez nos den su apoyo y que estén ahí. Claro, y de hecho, en el automático tenemos que producirlo ustedes por venir, por la tocada de Ayer, que fue realmente brutal, por estar ahí con los fans, por tener acceso, porque dentro del show ustedes estuvieron ahí firmando autógrafos, compartidos con los fans, y si en verdad también les agradecemos bastante por todo eso, no que le han dado al público, pero no. ¡Si no se deso vaya deiges! ¡Si no se des אז! ¡Si no se deso vaya de seats! ¡Si no se deso vaya de??? El problema es el problema. Vamos a trabajar ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Ayakyasa de invasores! ¡Bienen de des magazines! ¡Cantarros Cause! ¡ przygotamos Rinesas! ¡Formillas de invasor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!